Dracarys 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 Bienvenido gente, una vez en mi canal, estamos aquí en un vídeo de Ark y ha salido una cosa muy interesante y por eso estoy aquí haciendo un vídeo a las 5 de la mañana porque acaba de salir y no voy a creer lo que acaba de salir, una nueva criatura de Genesis parte 2 la verdad es que esta criatura, tela, tela con ella, ahora veréis por qué, pero veréis por qué, porque yo ya no sé lo que quiero de Ark parece que nos quieren volver locos, nos quieren volver locos, los de Ark, ahora veréis por qué, así que vamos allá con el vídeo eso sí, nos felicitan las fiestas, los de Ark, os voy a leer todo el comunicado que han sacado, la verdad, os enseñaré la criatura y os hablaré de ella porque tela con el bicho, bien gente, pues vamos a leer lo que han puesto, estos de Ark que nos dicen Felices Vacaciones de Estudio Huaycar, vale, nos felicitan las vacaciones y bien, lo que dicen a medida que termina 2020, que es un año agueroso un año que ha sido lleno de acontecimientos y desafiante para todos nosotros queremos hacer una pausa y extender nuestra más sincera gratitud a la comunidad de Ark por el tremendo apoyo que nos han mostrado a lo largo de los años Ark es un juego impulsado por la comunidad y continuas mostrando tu dedicación y pasión a diario vertimos nuestro corazón y alma en todo lo que creamos adoptamos esa pasión para poder seguir creando entretenimiento épico para nuestros jugadores independientemente de quien sea usted o donde se encuentre si es parte de nuestra comunidad vibrante y en evolución es parte de lo que hace que la franquicia Ark sea lo que es hoy los juegos unen a personas de todo el mundo nos sentimos honrados de poder traer algo de alegría y diversión a la vida de los jugadores especialmente durante un año desafiante en el que la conexión y la camalería pueden ayudarnos a todos pues bien aquí nos han explicado como ha ido este año Ark más que nada sigamos la skin Poglin es un excelente ejemplo de algo que nace del amor el humor y la pasión de la comunidad la máscara Poglin se hizo realidad después de que la comunidad Ark comenzara a crear memes inspirados en el debut de Noglin con los teasers de Genesis 2 aunque la edición de la máscara es menor queríamos mostrar que la comunidad Ark es importante para nosotros a medida que avanzamos hacia el 2021 y el lanzamiento de Genesis parte 2 nos esforzamos por corresponder a la creatividad la emoción y la pasión que continuamente ha compartido con nosotros hablando de emoción no podríamos pasar el 2021 sin un poco más de burla de Genesis parte 2 bien ahora gente si viene el animal os pondré la imagen en pantalla ya ve que opináis pues bien gente aquí está la criatura la criatura se llama Meawin presentación de Meawin ay lo que hace esta criatura no os voy a creer lo que va a hacer bien os leeré lo que va a hacer esta criatura si es que no sé vamos allá bien diseñado para ser el mejor nodriza interesterar y padre sustituto además de cuidar automáticamente a sus bebés el Meawin puede robar a la decadencia enemiga atrayendo a sus crías para que mamen irresistiblemente a sus generosas tetinas si gente este animal si estás criando y te lo tiran en tu base donde estás criando te va a robar los bebés y se los hará suyos como estáis oyendo gente este animal va a robar bebés ya podéis haceros encerrados para criar cuando salga este bicho este bicho va a robar bebés cualquiera puede ser un dragón puede ser un giganotto puede ser un rex puede ser un dodo puede ser lo que sea este bicho va a robar je bebés si es que madre mía uno te roba la mente y te controla este te roba bebés que va a ser lo siguiente no sé no sé no sé qué pasaría vosotros de este animal pero este animal es no sé cómo decirlo es un ladrón de bebés te va a robar los bebés es un ladrón así que gente ya sabes si querés cría tener cuidado con este bicho la verdad que este bicho es muy bueno yo la verdad vigilaré que no me venga un bicho de esto y me robe mis dragones la verdad no quiero que me robe mis dragones como me robe mis dragones lo mato es que lo mato lo mato pero bueno no creo que me robe nadie pues gente vosotros ponedme en los comentarios qué pensáis de este animal yo pienso que es un roba bebés es un ladrón es un ladrón pues bueno gente esto continúa no os falláis todavía porque eso continúa porque hace un resumen de 2020 todo lo que hemos tenido este 2020 en Ark así que sigamos pues bien un resumen de 2020 Genesis parte 1 febrero lancemos Genesis parte 1 un capítulo completamente nuevo en la saga de Ark survival evolved Genesis parte 1 creó nuevos desafíos que aún no se han visto en experiencias anteriores de Ark Ark Genesis representó un nuevo comienzo orientado a la historia en la épica saga de supervivencia de Ark obtuvo un compañero robótico HLNA para ayudarlo a superar las rigurosas pruebas de la simulación no sólo necesitabas domesticar y luchar sino que también debías adaptarte como lo hacen en el entorno que te rodea pues sí Genesis parte 1 la verdad es un poco más difícil que otros mapas bien sigamos lanzamiento de Crystal Isles y lanzamiento de Epic Games Store el mejor mapa de todos Junio te invitamos a explorar un nuevo mundo Crystal Isles una belleza sobrenatural que se janora los corazones de la comunidad Ark desde su debut como mod en 2016 Crystal Isles ofreció docel de selva tropical misteriosas islas flotantes e introdujo tres tipos de Weaver de cristal para ti para domesticar y criar y una nueva arena de jefes personalizada con el lanzamiento de Crystal Isles realicemos un evento de aniversario que presentó nuevos chibi y máscaras que son skins además del lanzamiento de Crystal Isles lo lancemos en Epic Games Store con una semana gratuita para darles a los jugadores otra opción para experimentar Ark pues si la verdad es que fue una buena idea ponerlo gratis Ark en Epic Store la verdad es que si fue una muy buena idea bien vida Extra Life vale la Extra Life este evento que hice en noviembre como lo hemos hecho en años anteriores llevamos a cabo un evento benéfico de 24 horas para Extra Life durante la transmisión regalamos caja de la edición de coleccionista y claves del juego también brindamos información sobre el próximo DLC Genesis Parte 2 y tuvimos anuncios especiales de Cheese y Jeremy gracias a la comunidad Ark Extra Life de este año resultó ser un gran éxito logramos donaciones de vida de 482.000 como equipo y 182.553 con 24 como equipo solo en 2020 un gran agradecimiento a la generosa comunidad Ark por ayudarnos a hacer el bien por los niños necesitados bien continuamos el TLC3 noviembre podemos lanzar nuestro parche tan esperado el TLC3 cuando se presenta la oportunidad nos gusta regresar y mostrar algo de atención a las criaturas que pueden necesitar más amor o cosas que a nuestra comunidad le gustaría que se abordaran estábamos particularmente entusiasmados con TLC3 y la introducción de la cría de insectos y Weaver en el juego además de los cambios de criatura y equilibrio la comunidad vio una reelaboración de la interfaz de usuario de domesticación y si esto fue muy bueno la verdad y seguirán añadiendo muchas cosas hasta que salga ARDOS bien ARDOS y ARD Clasile Animada Diciembre Recientemente anunciamos ARDOS un nuevo mundo brutal de supervivencia primitiva contra la bestia y el hombre enfrentando las amenazas omnipresentes de los dinosaurios inteligentes hiperrealistas la fauna la eligen agresiva y los entornos exóticos de un planeta sobrenatural los sobrevivientes continuarán la dramática historia de ARD sobre la evolución de la humanidad que abarca eones en esta experiencia de supervivencia de caja de arena de próxima generación para acompañar el anuncio de ARDOS anunciamos una asociación con el aclamado director Jay Oliver Batman de Dark Threatons Justice League de Flashpoint Paradox para ser el productor ejecutivo y co-showroom de una serie de televisión animada original basada en el ex exitoso videojuego ARC survival Evolved del estudio de animación de vanguardia Lex Otis y con música compuesta por Greg Cooker Hoy and the Will of the Wisps ARD Animated Series narra la historia de una misteriosa tierra primigenia poblada por dinosaurios y otras criaturas extintas de donde la gente de a lo largo de la historia humana han resucitado resucitado y por último independientemente de como pases el fin de año te deseamos salud, felicidad y buena suerte y mucho descanso y buenos bocadillos cuídense a ustedes mismos y a los demás y los veremos a todos en 2021 con un montón de entusiasmo y energía todo lo mejor y felices fiestas buena gente todo esto es el comunicado que han hecho los más novedosos en la nueva criatura meowing robabebes porque es como la voy a llamar la roba la robabebes y la gente esto es lo que han anunciado hoy espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta favoritos suscríbete para más gente y nada gente felices fiestas porque ya viene navidad así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao y 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